Se forman el peluque, la guitarra potere Y yo quiero escuchar una bulla de mi gente de Arcoca ¡Hey! ¿De dónde le saqué? ¡Dónde le saqué! ¡Hasta en la gota! 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 Un velanato le emociona, tiene poder en su mirada El cuerno se va preparando Me mire metí rojusito Me dice lo que no se diré ¡Tarco, ay! Ella te da chupa chupa Ella te da relajada Y ese me tiene inflamado Me da lo que no me gusta Tiene una vaina que amaña Y eso me tiene contigo Y quiero verlo todo arriba Y llegó la patineta loca Loca, loca, mente loca Y ella es la que me alborona Loca, pero es bien sabrosa Me mata la boca Fuera de su namote Llegó la patineta Rafa 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 Arjona, ¿sabe quién está aquí? Rafa Rafa Pérez, la evolución y los magníficos Buenas noches